Ingresó Sanda X, todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. De inmediato Pichanga busca la punta por la balanda de los Etaufabi. Por el medio cerca Besser en el grupo Sanda X. Luego marcha por el centro de la pista Aurora Boreal. Más atrás Reina de Cali. Han ingresado al poste de los 700 con Besser por el medio y por dentro Pichanga prácticamente en línea. Cerca Taufabi, cerca lo hace Sanda X. Más atrás Reina de Cali. Ingresaron al poste de los últimos 400. Besser por fuera, Pichanga por dentro. Cerca Taufabi y cerca Sanda X. En el grupo lo hace Reina de Cali. Faltando 250 para la meta. Ha dominado Pichanga y ha sacado cuerpo y envió de ventaja. Pichanga ha quedado en la punta. Besser en el segundo lugar en el tercer puesto Taufabi. Último 120 en la punta Pichanga. Pichanga 4, 5 cuerpos de ventaja. Y la cuarta carrera de programa para Pichanga. El segundo lugar para Aurora Boreal. Tercer en línea Reina de Cali junto con Besser. Luego Taufabi. Más atrás Sanda X. A continuación Queen O'Heeven. Gana la cuarta carrera de programa el número 3 Pichanga. Con Martín Choan.